¿Sabías que usar un serum con ácido hialurónico con proteína de seda ayuda muchísimo tanto a tratar las ojeras, las líneas de expresión y también a prevenirlas? Este serum tiene ácido hialurónico con proteína de seda más vitamina K. La proteína de seda con su principal componente que es la fibroína te ayudará mucho a rellenar esos surcos y las líneas de expresión. El ácido hialurónico hidratará tu piel a profundidad, dándole más luminosidad y proporcionando textura. La vitamina K mejorará la circulación sanguínea de tu rostro, lo que ayudará a evitar la aparición de ojeras y de bolsas en los ojos. Este serum de ácido hialurónico con proteína de seda tiene cuatro funciones que van a ser perfectas para tu día a día. Reafirmará tu piel y la hidratará, va a haber disminución de las arrugas, actúa también como un aclarador de ojeras y va a regenerar tu piel. Este serum con ácido hialurónico y proteína de seda lo puedes encontrar en Farmacia Mundo Magistral. Y bueno, yo cuidaré mi piel con mi serum. Espero que este dato te haya servido.